Hola, me llaman Romeo, es un placer conocerla Que bien te ves, te adelanto, no me importa quien sea él Dígame usted, si ha hecho algo otra vez o alguna vez Una aventura es más divertida si huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito, ábrete, no has conmigo ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y las reglas que goces Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda, me darías el derecho a medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente esta propuesta indecente A ver, a ver, permíteme apreciar tus desnudes Si quiero Relájate Que este martini calmará tu timidez Y una aventura es más divertida si huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito, ábrete, no has conmigo ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y las reglas que goces Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda, me darías el derecho a medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente esta propuesta indecente I'm back I'm back It feels good to be a king Custoso Hey Listen I know what you like How about you and I, me and you Bailamos allá Y luego you and I, me and you Terminamos en la casa Hey How about you and I, me and you Bailamos allá Y bailamos allá Y luego you and I, me and you Terminamos en la casa Y luego you and I, me and you You and I, me and you You and I, me and I, me and you Gracias por ver el video